Pintor Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la Virgen sea blanca Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor ¿Por qué? ¿Por qué desprecias tu color? Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor Si pintas con amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si pintas con amor ¿Por qué? ¿Por qué? Si pintas con amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si pintas con amor 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 Si pintas con amor